Y ahora señor que la parrilla está que arde Hola pollito, ahorita me vas a acompañar, no te vas a ser loco Ya pe señor, tiendame en la cama, pe, no seas loca Uy, fresquito Que, recién me echaste un bloqueador Derecha, izquierda, que pasa pollo, que hace indeciso Tírame las papas Habla tártara, en que estás? Ahora si, tápame, que pegue el pan causa, que pegue el pan Que, tu pensabas que el hamburguesa estaba hablando? Las hamburguesas no hablan pesanazo Prueba la nueva Vembo Carretillera La hamburguesa con más esquina Que, ya me la puedo comer?